Vamos subiendo al santuario de naturaleza a hacer un pequeño review de una mochila muy interesante que la vi en muchos reviews de Estados Unidos, la marca es Oxbrain y gracias a la empresa Sherpa Life y a mi amigo Cristóbal que me la prestó para mostrársela a ustedes, la vamos a ver esta increíble mochila que yo creo que es una de las mejores mochilas para hacer trekking que hay en este momento nos vemos ahí arriba con la mochila hola bienvenido a mi canal con ustedes Gabriel Carranza de Black Chip Chile hoy estoy en el santuario de naturaleza acá en Santiago de Chile para hacer un review muy interesante de una mochila yo creo que es una de las mejores mochilas que ha salido del mercado para el trekking es de la marca Osprey y el modelo es el Atom GCAG este es del 65 litros, hay unos modelos más chicos pero esta mochila ha sido reconocida intencionalmente como una de las mejores mochilas de outdoor por otra característica que viene al otro lado que es esto su antigravity sistema el sistema antigravity que lo vamos a ir a ver estudiando paso a paso hace que esta mochila sea una de las mejores mochilas o una de las más cómodas mochilas para hacer trekking en estos momentos y por eso también su valor que es elevado no es una mochila barata, estamos hablando de una mochila que vale alrededor de 195 mil pesos pero gracias a este sistema que es el antigravity hace que la mochila se acople perfectamente a tu cuerpo es increíble como se amarra, en pocas palabras, esta mochila a tu cuerpo y de esa forma es como una parte más de tu cuerpo al momento de ocuparla y no sentir el peso, no sentir todo el peso de la mochila por ti gracias a este sistema que tiene que ir viendo parte por parte primero tiene este sistema de rejillas que ustedes pueden observar que es parte del sistema antigravity que lo que hace primero, como ven, es bien regido la rejilla que hace que la mochila se acople como el piqué perfectamente de tu cuerpo es increíble como se acopla gracias a la distensión y a la dinámica de esta rejilla como ven, la mochila está completamente en la parte posterior de esta rejilla dos, esta rejilla, como ustedes ven, tiene lleno de orificio y nos permite una transpiración excelente es decir, el calor la transpiración y la humedad se evaporan rápidamente a esta mochila gracias a este sistema y sobre todo al espacio que hay no sé si pueden observar entre la rejilla y la polvera de la mochila en pocas palabras cuando yo me pongo esta mochila mi espalda queda en la rejilla no en la mochila como ven, hay un gran espacio entre la rejilla y la mochila que además es acolchada tiene movimiento en pocas palabras como si tuvieramos nos pusiéramos en la espalda una saltarina como ven y eso hace que toda la transpiración se evapore rápidamente de la mochila y evite que se condense o que se permanezca dentro del cuerpo en pocas palabras de una mochila que uno puede ocupar muchas horas caminando en lugares muy calurosos en lugares muy frios y nos vamos a sentir la transpiración en la espalda debido a este gran sistema Gravity como ven también las correas vienen con el mismo sistema muy acolchada y con todo el sistema de aire de paso de aire y eso permite justamente que evitemos la transpiración en esta mochila aparte de que al ser como ustedes ven totalmente acolchada y que esté lejos de la parte de atrás de la mochila me permite el movimiento de la mochila junto con el cuerpo y eso evita que sentir el peso de la mochila otra de las grandes características e innovaciones de esta mochila el sistema de movimiento de las corredas de hombro en pocas palabras esta mochila está hecha para cualquier tipo de persona bajos, altos, muy altos yo soy una persona de un metro setenta y solamente al regular acá tiene unas indicaciones se abren unos clips en la parte interior y solamente tengo que mover este sistema que ustedes ven acá y ya puedo regular el sistema la espalda de mi mochila y de esa forma si soy más alto bajarla si soy más bajo subirla y de esa forma regular la mochila a mi comodidad entonces es muy importante al momento de tener esta mochila comprarla regularla justamente para mis necesidades y dejarla perfectamente puesta para lo que yo estoy buscando con este sistema de anti-gravity que nos permite regular que nos da este sistema de aire y de como ven expansión y que evita que nosotros estemos en contacto con la mochila permanentemente sino con esta parte esta malla que primero se acopla perfectamente al cuerpo y permite que el aire y el calor se evaporen rápidamente de esta mochila haciendo de esta mochila una de las mochilas más cómodas para el trekking en estos momentos cierres laterales en la cintura que nos permiten guardar pequeñas cosas como tu celular quizás una barra de comida una barra energética por ejemplo aquí tengo unas galletas las puedo guardar sin problema quedan perfectamente y sobre todo fácil para el alcance a la persona y nuevamente viene con una nueva idea para distintos tipos de personas esta cinta viene con un velcro y me permite moverla dependiendo si la persona es más ancha o más flaca ahí tiene unas medidas si ustedes pueden observar y eso me permite si yo suelto el velcro buscar la medida exacta para mí si la quiero más que me abrace completamente la cintura o menos de mi cintura y solamente apretó el velcro y queda listo y ahí están las indicaciones de distintos tipos de deportes tenemos las cinturas las cintas de compresión de la cintura que son regulables muy fáciles regulables y como ven al otro lado también viene con el compartimiento para guardar cosas en su interior pequeñas cosas que sean de acceso rápido para mí otra de las innovaciones de esta mochila es la forma como lleva la botella de agua todas las mochilas normalmente llevan la botella de esta forma vamos a poner y que pasa al momento de ir caminando me cuesta mucho llegar con la mano por atrás a la botella de agua ahora ellos inventaron un nuevo sistema en donde la botella puede ir hacia adelante como ven de esa forma es muy simple agarrar la botella después les voy a mostrar con la mochila puesta y llegar sacar mano atrás y ya puedo tomar acceso rápidamente de la botella de agua y puedo volver a guardar y queda completamente protegida gracias a esta rejilla spandex como ustedes pueden ver y queda muy cómoda en su lugar tiene reguladores de las como se llama de las hombreras para bajar la mochila cuando está con mucho peso y eso va a evitar que la mochila se me vaya hacia atrás con la cantidad de peso viene con necesidad de hidratación de hidratación de bolsas de hidratación como ustedes pueden ver y vamos viendo ahora los compartimentos interiores de la mochila para ir viendo cómo está armada primero tenemos un compartimento superior bastante amplio que me permite guardar muchas cosas de uso rápido viene con un pequeño clip para guardar frente a las llaves del auto cosas por el estilo cuando estoy haciendo un pequeño trekking viene con otro cierre atrás también muy amplio que me permite guardar por ejemplo una chaqueta contra agua guantes cosas por ese estilo que necesito sacar rápidamente quizá algo de comida y otra de las gracias de esta mochila es que yo puedo si no necesito llevar mucha carga si no estoy llevando mucha carga puedo sacar esta solapa superior y quedarme con una pequeña solapa que viene anexa a la mochila y que me permitiría si ustedes ven tiene unos ganchitos engancho acá engancho acá y ya queda más chica todavía y más cómoda si no tengo que llevar tanta carga y no necesito este compartimento superior para llevar más carga solamente ocupo esto ten en cuenta aparte de eso vienen unos cierres laterales que me permiten guardar cualquier tipo de equipo por ejemplo hasta que me cabería una pequeña cantina aquí nuevamente si quiero llevar más agua puedo llevar por ejemplo un gorro o cosas pequeñas que necesito sacar rápidamente de mi mochila esto se repite al otro lado como está muy nueva todavía lo cierro después encerrar al otro lado exactamente lo mismo bastante amplio viene después con un sistema de especie como de lycra rejilla para guardar pequeñas cosas en esta parte por ejemplo una chaqueta nuevamente un gorro algo pequeño que yo quiera ocupar y de fácil acceso en la parte frontal y viene con un compartimento de abajo que está pensado como primera idea como un compartimento para llevar saco de dormir pero también me permite llevar lo que queda y al mismo tiempo lo que permite es separar los dos compartimentos del compartimento superior del inferior ahora si yo quiero dejar completamente abierta solamente tengo que abrir este sistema y ya la mochila me queda completamente abierta y puedo ingresar por la parte de abajo y sacar distintos tipos de artículos que yo quiera un bolso y trabajar de esa forma y sacar todo lo que yo necesite desde la mochila y si no quiero solamente cierro este sistema y quedan estos dos compartimentos separados uno por ejemplo para llevar un saco de dormir u otra cosa y el compartimento superior para llevar la ropa y el otro tipo de equipo tan fácil cierro aquí cierro los sistemas de compresión para que quede más cómodo y estamos listos viene con correa para los lados para llevar por ejemplo los bastones de trekking un hacha lo que ustedes quieran como accesorios y a los lados viene con sistemas para anclar mucho más otras cosas la apertura superior como las mochilas de alta montaña como ven tiene una gran capacidad de carga y viene con estos sistemas para colgar la bolsa de hidratación que yo podría colocar en esta bolsita anterior no se si se puede observar ahí cae en una botella de 3 litros perfectamente y viene también con el sistema de plástico interior que me pone rigi la mochila y aumenta el control de la mochila y el peso para que no sea distribuido hacia mi sino que en la mochila como ven la Offspring Atmos 65 litros según muchos reviewers o youtubers de internet es una de las mejores mochilas que ha salido al mercado para hacer trekking gracias a estas distintas cualidades sobre todo gracias a este sistema antigravidad que tiene ya la hemos probado unos días y de verdad es impresionante la comodidad de la mochila como se acopla como dije al principio a tu cuerpo como ven esta parte es muy rigida y te abraza en pocas palabras a la cintura y no se suelta más y eso permite que el peso se reparta muy fácilmente dentro de la mochila y podemos cargarla con mucho peso y no sentirla de verdad es una maravilla la mochila quiero agradecer a Cherpa Life que me dio la oportunidad y me prestó esta mochila para mostrarla a ustedes Cherpa Life una empresa de venta de equipos outdoor la pueden encontrar en Providencia en Santiago de Chile y tiene esta mochila y otras muchas más y de verdad estoy muy impresionado con la calidad de esta mochila Osprey aparte de decir que todo el sistema es repelente al agua viene con como se llama con sistema ripstop y el material es imprimiable entonces de verdad si tienen la posibilidad de conseguir o usar una mochila como esta de verdad es un agrado ok ahora estoy mostrando la mochila puesta como se ve vamos a hacer un 360 grados para que vean como se ve la mochila puesta como ven las correas superiores se pueden mover dependiendo de la necesidad de la persona viene con un pequeño pito de emergencia y lo que yo les explicaba como te abraza la correa de cintura al cuerpo y te deja está perfectamente acoplada a la mochila sin movimiento como ustedes pueden ver me puedo mover y la mochila mucho mueve en un lugar bueno que trae bastante largas las correas las puedo meter por acá por mientras para que no me molesten en una caminata viene con los crucibios laterales que les había explicado para guardar cosas acá está el sistema para sacar botellas se los voy a mostrar pero como ven la mochila queda completamente puesta es como si te abrazara como si la mochila misma te abrazara por atrás y como ven no tiene movimiento y queda muy 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 cómoda es impresionante lo cómodo que es esta mochila para el uso y la caminata es como si yo no sintiera la mochila y no siento el peso o la organización debido a que la mochila verdaderamente te abraza completamente y el peso queda excelentemente repartido en tu cuerpo nuevamente por la espalda esta es la mochila este modelo es de 65 litros hay una de 50 litros también dependiendo de las necesidades que tengan ustedes pero como ven es excelentemente cómoda y queda muy bien puesta y sobre todo es excelente para el uso de trekking caminata y expediciones espero que les haya gustado como a mi a mi me ha encantado esta mochila sería un sueño tener una mochila como esta espero que les haya gustado y como digo siempre nos volvemos a ver si Dios quiere en otro video de Black Chip Chile todo el mundo